Y yo os quiero contar un poco cómo llegué yo al tema del mindfulness, porque es verdad que me pasó un poco lo que a vosotros. Yo recuerdo en el máster de psicología clínica de la salud que hice hace unos años, hace como ocho o nueve años, en las prácticas. Recuerdo una paciente que las técnicas cognitivos-conductuales, que era un poquito el empaque de lo que se daba allí, pues básicamente no funcionaban. No funcionaban para nada. No sé si os suena la reestructuración cognitiva. Claro que sí, ¿no? Suena. Pues era casi como echar leña a la hoguera. Era como que empeoraba a la paciente. Y yo recuerdo que mi tutor me dijo, ay, ¿por qué no pruebas con esto del mindfulness? Allá la desesperada, en plan de mira, nada funciona con esta mujer. Y ahí que me lancé un poquito a investigar eso del mindfulness, me apunté al MBSR, al primer curso, y empecé a mejorar. Empecé a mejorar ella, pero también empecé a mejorar yo. Porque es verdad que es una formación que es muy vivencial, muy, 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 muy vivencial. Entonces, bueno, un poquito ese fue mi primer contacto con esto del mindfulness. Tanto así que me gustó tanto que también en mindfulness, no sé si lo sabéis, pero se trabaja con el cuerpo a través del yoga. Y entonces me formé como profesora de yoga y de meditación. Y de alguna manera ya no abandoné jamás la práctica y así me la pude llevar al repertorio clínico. Entonces yo siempre digo que yo no soy una psicóloga, yo soy psicoyogui. De verdad, me defino un poquito así. Y desde luego que no sabría ver a los pacientes desde otro enfoque. Entonces entiendo y quiero, o sea, la intención que quiero ponerle hoy a la sesión clínica es esa, que podáis, desde luego una hora y media es difícil, pero que podáis daros cuenta del por qué para mí es importante cuando me siento en frente de un paciente tener una actitud mindfulness conmigo, con el otro y con la relación que establezco con el otro. ¿Vale? ¿Sí? Bien, pues a ver si sé manejar yo esto. Vale, entonces, algunos dicen que mindfulness es una moda, que es algo nuevo, pero para nada. Y os lanzo la pregunta de qué creéis que hacían los hombres y mujeres primitivos ahora como unos 1,5 millones de años. Bueno, pues ahí lo digo un poco. Pues sí, meditar. Tendrían mucho tiempo y las primeras meditaciones datan de la observación del fuego. Ahora serían unos hipsters, influencers, meditadores. Pero es verdad, meditaban. ¿Cómo si no podían cazar? Cazaban con poquita cosa. ¿No? Pues tenían que fijar la atención, concentrarse, ¿no? Tendrían que llevar una atención muy sostenida al cuerpo, acoplarse al ritmo de la naturaleza, vivir con los ciclos. Eso es mindfulness, eso es puro mindfulness. O sea, que no es nuevo, que es que esto es algo que ahora decimos, pues a lo mejor nos sirve. Y cada vez hay más escuelas, ¿no? De meditación, cada vez hay más movimientos. Y en cierto modo es porque conforme se va acelerando la vida, más necesitamos los recursos de hace muchos, 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 muchos miles de años, ¿no? Porque nos calman, porque nos conectan, porque venimos un poquito de ahí. Vale, en cuanto, no me voy a meter aquí ni mucho menos, pero bueno, en psicología está la primera, la segunda y la tercera ola, como ya sabéis, el conductismo, ¿no? Que solamente vale lo medible, lo que veo, lo que puedo cuantificar, por así decirlo. Mi mundo interno para nada es importante. La segunda ola, toda la parte de terapia cognitivo-conductual, lo que pienso es lo importante, ¿no? La cognición da un peso, tiene el peso. Y la tercera ola, ahí aparece la conciencia, ¿no? No es importante lo uno ni lo otro, lo importante es lo que me doy cuenta, que he visto, que siento, que pienso, ¿vale? El darte cuenta, que es muy también de la gestal esto. Entonces, bueno, John Kabat-Zinn dice su frase célebre de no puedes detener, perdonad que se vea así, es que con la luz, pues bueno, es que no me dejan, no me dejan por el vídeo, ¿vale? Entonces, John Kabat-Zinn dice eso, ¿no? No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Vale. Y de esto va Mindfulness, ¿no? La vida te va a hacer pupa, ¿vale? Nada, tranquila. La vida te va a hacer pupa. Vas a sufrir, ¿no? Que esto, Mindfulness viene un poquito del budismo, lo que pasa es que la han quitado como la parte dogmática y se lo llevaron, pues, al laboratorio y lo estudiaron luego con pacientes, ¿sí? Pero la primera verdad noble del budismo es que en la vida hay sufrimiento. Entonces, bueno, pues esa es la ola. El sufrimiento de la vida es la ola que sea grande, sea pequeña, sea mediana, vas a tener que aprender a surfearla, ¿sí? Entonces, os lanzo la pregunta de ¿qué crees que necesita tu paciente o tu futuro paciente? Si no lleváis pacientes, pero nada, tranquila. Pero estamos aquí, ¿vale? Para pensar cómo nos puede ayudar Mindfulness en la práctica clínica. Entonces, pensar en eso. Una persona que sufre delante de vosotros, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que está atravesando un duelo, que tiene un trastorno de personalidad, me da igual cuál, pero pensad un poquito en general que necesita él o ella para mejorar la relación que mantiene consigo mismo y el mundo. Y os pongo varias cositas, ¿no? No juzgar, paciencia, mente principiante, confianza en nosotros mismos, no logro hacer... Ahora iré explicando un poquito. Aceptación, soltar, compromiso, intencionalidad, amabilidad y suavidad. ¿Por qué os pongo todo esto? Porque estas son las actitudes Mindfulness que definen un poquito el cómo yo hago las cosas. Y cuando sufrimos, lo que suele pasar, ¿no? La segunda verdad noble del budismo viene a decir que sufrimos, ¿vale? Pero que el ese sufrimiento tiene que ver con nuestros apegos y nuestras aversiones. Entonces, de alguna forma, determinadas actitudes, estas, nos ayudan, nos ayudan a manejarnos con nuestro mundo interno, a manejarnos con aquello que nos hace sufrir, ¿no? Que son nuestros apegos y nuestras aversiones. Cuando estamos muy bien, o cuando algo nos gusta mucho, tenemos mucho miedo a que se acabe. ¿Qué pasa el domingo por la tarde? Venga, ¿qué pasa? Ay, mierda, no, no quiero. Ay, empieza ahí con el nudito, la responsabilidad de mañana. ¿Vale? Eso, pues no queremos que... Eso es nuestro apego. Queremos estar siempre bien. Y ahora, además, vivimos como en una cultura muy peligrosa. Todo tema redes, todo esto está fortaleciendo esto, ¿no? El siempre pon tu cara bonita, siempre siéntete bien. Pero eso va en contra de la naturaleza misma de la vida. No siempre vamos a estar bien. Entonces, y también la psicología positiva para mí tiene como una parte trampa, ¿no? No, Mr. Wondelford, ¿sabes? No, nos hacemos daño con eso. ¿Cuáles son nuestras aversiones? Vosotros mismos, a ver, un día que habéis pasado así mal, con ansiedad, con malestar, ¿os reconocéis estando con esa ansiedad o ese malestar con gusto? No, estáis deseando que acabe y estáis un poco desesperados, ¿no? Queriendo que venga ya otra cosa, mariposa, por favor. ¿A quién llamo? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué digo? ¿Qué, no? Desesperaditos. Entonces, estas son las actitudes que nos ayudan a poder estar con aquello que aparezca, con lo bueno, pero también con lo malo, ¿no? ¿Sí? Si no juzgamos lo que aparece, si no etiquetamos desde pequeño, nos enseñan, nos ayudan y nos enseñan a decir, esto caca, esto malo, esto bueno. Y con el mundo emocional eso es peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Porque casi todas las personas que vais a ver en la consulta vienen con un esquema de sentirme mal, es horrible y está mal y me van a criticar y yo no puedo moverme así por el mundo. Y lo primero que tenemos que hacer como terapeutas, mindfulness, es despenalizar un poquito la emoción desagradable. Y digo desagradable, no negativa. Al mismo tiempo que vamos encontrando la función que desempeña esa emoción. La tristeza en cada persona va a traer una función, un dato, un mensaje, la ansiedad, otro dato, otro mensaje. Pero para eso necesitamos enseñarle al paciente a que no lo juicie, que no lo etiquete como algo malo, sino como una señal, como un mensajero que viene a decirnos cositas. Y esto se lo explicamos así a los pacientes. Les decimos que estas son las actitudes que nos van a ayudar a sentirnos mejor con nuestro mundo interno y que las vamos a trabajar en la práctica. En cada meditación, cuando yo cierro los ojos, ahora haremos como pruebecitas, cuando yo cierro los ojos, hago que el paciente se conecte con su cuerpo. Le enseño a llevar la atención a un ancla, que suele ser la respiración, y le doy instrucciones y le digo, bueno, pues ahora vamos a estar en la respiración y vamos a estar en el entra, en el sale. Cuanto más dañados los pacientes, más instrucciones les tenéis que dar. No les podéis decir, cierra los ojos. No, eso nunca, porque se pueden descompensar mucho. Necesitamos darle instrucciones para que puedan manejarse con su mundo atencional. Vale, estamos en el entra, en el sale, lo haremos luego, no os preocupéis. Le estás enseñando y le estás diciendo, no hay meditación buena o mala. No estamos buscando relajarnos. Todo lo que aparezca está bien. Cuando veas que te distraes, vuelves. Solamente tienes que hacer eso. Ya le estás, de alguna manera, dando instrucciones que van en contra de lo que generalmente nos hacen en la vida. Los profes, deberes. Esto está mal, esto está bien. De hecho, en la primera meditación que haces con cualquier paciente te dice, es que creo que lo estoy haciendo mal. No, no hay forma mala de hacerlo. Estás aquí, estás ahora, estás intentando llevar tu atención a la respiración y cada vez que te pierdes, te pillas y vuelves. Entonces, ahí están generando paciencia. Porque ya el simple hecho de sentarte, de sentarte y pararte y observar, estás trabajando la paciencia interna. De hecho, la mayoría de pacientes os van a decir, con todo lo que tengo que hacer, con todo lo que tengo que hacer yo aquí sentada o yo aquí sentado, perdiendo el tiempo. Y yo muchas veces se lo vendo como, en vez de hacer mindfulness, le digo, vamos a aprender a hacer la nada. Utilizo el verbo hacer. Porque es como que estamos muy conectados con el tengo que estar todo el rato haciendo algo. Que esa es otra cosa, otro lastre de nuestra sociedad. Que es como mirar vuestras agendas. Mirar vuestras agendas y mirar a ver si podéis comprobar qué pasa cuando os quedáis sin cosas que hacer. Seguro que aparece cierto nivel de malestar. No sabemos estar con nosotros mismos. Y a eso les tenemos que enseñar a nuestros pacientes. Entonces, por eso es importante que vosotros también practiquéis. Porque no les podéis transmitir y enseñar algo que no habéis probado desde dentro vosotros. Más cositas. Mente de principiante. ¿Esto qué es de la mente de principiante? No. La mente de los niños. Efectivamente. La mente de principiante es la curiosidad genuina del infante. ¡Un palo! Es esa curiosidad. Es aproxímate como si fuese la primera vez que ves esto. Como si fuese la primera vez que observas una respiración. Yo a veces utilizo frases como no hay dos olas iguales en la naturaleza del océano como tampoco hay dos respiraciones iguales en tu vida. Observa esta respiración porque es la única que se va a presentar de esta manera. Y estás despertando la mente de principiante. A veces tus propias instrucciones están haciendo que se despierten actitudes que son fundamentales para que luego el paciente o la persona se vaya a su vida, le pasen cositas y pueda aproximarse a ellas. Porque parte de lo que tenéis que tener claro siempre es que les podéis diagnosticar en eje en eje 1 o eje 2 estupendo pero muchos de los pacientes que vais a ver van a traer lo que dicen las terapias de tercera generación el trastorno de evitación experiencial. Es como un miedo atroz aproximarse a lo que es desagradable por esto del apego y la aversión que os decía antes. Confianza en nosotros mismos confiar en el propio proceso es como cuando estás aquí sola, contigo conmigo que soy la terapeuta cierras los ojos y ya el simple hecho de cerrar los ojos ya es un voy a confiar en esto que está pasando aquí ahora. Son cosas como muy abstractas pero que con la práctica se van dando. Yo de hecho si hablo muy deprisa me lo decís que es que es una hora y media y quiero daros muchas cositas. Yo cuando empecé a practicar esto me chirriaba muchísimo. La compasión la confianza cuando me daban autoinstrucciones ligadas a esto yo decía pero qué confianza como cierro los ojos respiro y qué confianza qué compasión qué bicho muerto. Pues sí cuando nos sostenemos cuando nos focalizamos cuando trabajamos con la atención y es una atención hacia adentro ligada a la amabilidad y a la suavidad si no estamos esforzándonos por buscar nada resulta que empezamos a confiar en nosotros mismos que es nuestro cuerpo. O sea cuando decimos quiénes somos bueno ya lo iremos descubriendo pero a priori eres el cuerpo que te trae aquí yo sé que tú eres tú porque yo te veo a ti tienes un cuerpo una piel que limita el interior y el exterior y sé que tú no eres ella ¿no? pero esto que es como tan básico a veces se lo tenemos que explicar a los pacientes ¿vale? el no logro otra de las cosas que va muy en contra de esta sociedad no necesitas llegar a ningún sitio no necesitas conseguir nada no buscamos que a veces os lo vais a bueno a veces no siempre os lo vais a encontrar me he relajado no no estoy más nerviosa bueno pues estupendo aquí no vamos a medir la eficacia de la herramienta si aparecen o desaparecen síntomas porque lo que queremos de hecho muchas veces es que aparezcan y que ellos puedan aproximarse al síntoma ¿sí? ¿vale? aceptación el simple hecho de sentarte y estar con el estado emocional que vaya surgiendo momento a momento con él sin huir sin coger el móvil y ver no sé qué sin llamar a no sé cuántos sin beberte una cerveza sin en ese caso en ese momento estás aceptando lo que hay estás cogiéndolo sosteniéndolo ¿lo veis? ¿sí? o sea que son cosas abstractas pero es que están implícitas en el mismo proceso cuando uno se sienta cierra los ojos y tiene una estructura para mirar lo que sucede dentro ¿sí? soltar ¿vale? y pongo los plátanos que nos cazan porque esto siempre es una anécdota que cuento que igual la habéis oído mil veces porque es muy conocida como cazan los monos en Tailandia ¿lo sabéis? ¿no? pues cogen como unos cocos y dentro del coco ponen como un plátano entonces el mono se engancha al plátano o a la naranja o lo que sea la fruta y le cazan y el mono si quiere puede escapar pero tiene que soltar la fruta si suelta entonces el juego de mano hace plátano pero el mono no suelta la fruta o sea el mono prefiere o sea prefiere ser cazado a ver no creo que que cognitivamente el mono procese todo esto ¿no? pero si suelta la fruta no será cazado y si y si la agarra y no la suelta pues será cazado entonces por eso digo los plátanos que nos cazan ¿cuánto nos cuesta soltar nuestros propios pensamientos? ¿vale? estamos ayudándoles cuando les damos la instrucción una de las instrucciones es si aparece un pensamiento no pasa nada porque eso es lo que hacen todas las mentes la tuya la mía tenemos una media de 60.000 pensamientos diarios dime tú y eso es incontrolable lo que sí puedes hacer es cuando aparezca el pensamiento darte cuenta llevar curiosidad anda mira pensando y regresar a tu respiración ¿sí? paciencia curiosidad amabilidad porque además lo estamos haciendo amablemente y soltamos cuando lo hacemos así tenemos muchas más probabilidades de soltar el plátano ¿sí? compromiso e intencionalidad eso es importantísimo y también lo necesitan las personas que acuden a terapia ¿el con qué me comprometo yo en la vida? pues para empezar con la práctica ¿no? porque esto no es milagroso pero es verdad que os vais a dar cuenta de que muchos pacientes no van a practicar entonces bueno pues tendréis que llevar el compromiso y la intencionalidad con otra serie de cosas pero es un el simple hecho de sentarte y comprometerte con el ejercicio ya estás digamos que engrasando la maquinaria corporal y cerebral que hace que nuestra intención esté colocada en un sitio ¿sí? el simple hecho de yo cuando me pongo en casa y digo me voy a poner voy a hacer 45 minutos de yoga y media hora de meditación yo estoy desarrollando una intención conmigo pero igual que cuando venís aquí estáis comprometiéndoos con vuestro futuro con el yo del futuro con el yo académico con el yo la ¿no? esos yoes que todos tenemos pues nos estamos comprometiendo con ellos porque si no no estaríais aquí pues a los pacientes les pasa lo mismo con otras cositas y tenemos que ayudarles el hecho de que se sientan y se comprometan con un ejercicio con la terapia en sí está fortaleciendo esto ¿vale? ¿y cómo se lo explicamos? ¿vale? yo siempre digo que la psicoterapia es el arte de hacer de lo difícil de explicar lo fácil de sentir para mí una terapia que no va ligada a la emoción no es una terapia los insights se producen desde la emoción entonces bueno y se lo tenemos que explicar de forma sencilla de hecho yo cuando me leo tronchos de psicología como los memorizo como los aprendo es ligándolos a casos si no los ligo a casos me cuesta un montón porque me resulta algo como súper abstracto o extraño y en la medida en que voy viendo pacientes y pacientes y pacientes y voy pudiendo ligar la teoría con la práctica entonces es cuando se me queda pero es que se me queda en las entrañas no se me queda tanto aquí vale entonces no tenemos bueno lo hago aquí una de las metáforas que yo utilizo vale en mindfulness se utiliza mucho el juego de metáforas una es la metáfora de la fábrica ¿la conocéis? no vale entonces les digo imaginad que vuestra mente es como una fábrica la fábrica mental de fulanita y en esa fábrica está trabajando gente ¿no? porque en todas las fábricas ¿qué se hacen las fábricas? trabajar entonces hay unos trabajadores que llevan un mono verde y así se lo voy haciendo yo esto lo hago con niños y con adultos hay unos trabajadores que llevan el mono verde otros que llevan un mono azul bueno un mono gris perdón y otros que llevan un mono azul sí y entonces les digo que estos trabajadores representan a pues sus pensamientos y entonces unos van a representar los pensamientos agradables otros los desagradables y otros pues los neutros ¿sí? y les pongo y ponemos ejemplos porque es muy importante del proceso de psicoeducación y ahí hacer énfasis en no es bueno ni malo es agradable desagradable cómo se siente cómo lo sientes tú en el cuerpo bla 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 cuáles son tus pensamientos más recurrentes patatín patatán incluso podéis meter parte de la información que tenéis de lo cognitivo conductual pues todo lo que tenga que ver con las distorsiones cognitivas de Beck vale sí todo eso ayuda muy bien y al decir que estos trabajadores están fabricando cosas ¿no? si no vaya vaya caca de fábrica ¿no? ¿y qué fabrican? efectivamente emociones esto no es tanto no siempre es tanto así esto lo tenéis que tener vosotros claro no siempre es el pensamiento el que fabrica la emoción pero bueno a ellos les sirve así porque muchas veces es la propia memoria del cuerpo la que activa la emoción propia ¿no? o los pensamientos a veces siento de repente un nudo en el estómago y eso hace que yo vea para allá y diga ¡uh no! eso no ¿vale? pero bueno a ellos les sirve mucho esto entonces les decís efectivamente que están fabricando emociones y se lo señaláis patatín patatán y dicho esto le decís ¿y quién eres tú en esta fábrica? ¿eh? efectivamente pero no te van a decir eso jajaja tú porque porque eres muy lista y porque estás así muy bien pero no os van a soler decir eso generalmente si vienen malitos ¿vale? pues o te van a decir porque quieren ser o los buenos que ellos consideran bueno y te van a decir yo soy los positivos o te van a decir yo los negativos yo soy los negativos yo no tengo de los positivos y van tú les sigues un poco el rollo y dices ¡ah sí! ¿tú crees? tal y si yo te digo que no puedes ser ningún trabajador de la fábrica entonces se quedan así un poco desconcertados y les haces pensar un poco no se lo das así fácil entonces ya bueno depende hay quien le tienes que ayudar un poquito más hay quien pues va conectando y te dice la fábrica ¿qué sería la fábrica? sería el yo contexto el yo contexto que hablan las bueno el mindfulness habla de de dejar de ser el yo contenido no soy lo que pasa dentro de mí soy el el continente por así decir el contexto y aquí yo me pongo cursi con mis pacientes súper cursi y les digo bueno ¿cuántos años tienes? ¿35? vale pues 35 pues hace 35 años tu padre y tu madre se quisieron así mucho y se quisieron hicieron tanto que quisieron hacer vida y llegaste tú al mundo y llegó un cuerpito con un cuerpo una cabecita un sistema nervioso que fue creciendo creciendo y creciendo y volvemos a lo que he dicho antes de las dos olas que no hay dos olas iguales ¿no? pues le digo y no es increíble que en la historia de la humanidad no haya una persona igual que tú y ahí ya se quedan un poquito también desconcertados porque dicen ostras vienen odiándose mucho pero de repente les hacemos sentir especiales ¿lo veis? y los estamos uniendo al yo contexto les estamos diciendo es que tú eres un cuerpo la posibilidad de sentir la posibilidad de pensar la posibilidad de vivir la posibilidad de comer la posibilidad de ver un amanecer y ya le estamos conectando un poquito con eso y les estamos sacando de su sufrimiento que son las emociones los pensamientos todo esto ¿lo veis? vale ya en ese punto ya te han sonreído porque han dicho que soy única ¿vale? y eso está bien claro que sí porque les tenemos que conectar con algo cositas bonitas ¿vale? y seguimos un poquito la metáfora entonces les tenemos que rascar y decir pero pero eres alguien más entonces ahí otra vez el entrecejo fruncido ¿cómo que alguien más? si eres alguien más le das pistas ¿qué necesita una fábrica? ¿quién cree? ¿qué es? el líder ¿un líder? ¿un líder? o el director como le quieran? ¿director, líder? ¿el director de recursos humanos? esto a veces me hace mucha gracia porque porque me han llegado a contestar muy creativamente me han llegado a decir jefe lo que necesita mi fábrica es un jefe de recursos humanos que expulse a los trabajadores que no funcionan y yo bueno pues sí pero no se puede vale pues sí necesita un líder y ese líder y aquí lo explicas y le vas dando forma a bueno pues a la propuesta interna mindfulness le dices que evidentemente necesita un jefe o una jefa pero que ese jefe jefa para que la fábrica vaya bien no puede estar haciendo la función de los pensamientos de las emociones porque si yo como jefa hago lo mismo que hace un empleado esto no tiene sentido ¿quién dirige? ¿quién lleva? ¿quién trae? ¿quién sostiene la fábrica? entonces yo les hago aquí como en la esquinita de arriba un despachito y les digo el jefe tiene que tener un despachito digo pero un jefe ciego un jefe que le da la vuelta a sus empleados está destinado a fracasar ¿vale? seguís con la o sea pensad que cuando contáis metáforas y las elaboráis de esta forma estáis bajando las defensas de la persona que normalmente puede estar protegiéndose desde la parte más racional más racional izquierda ¿vale? y de alguna manera también le conectáis con la parte emocional porque es como como se van dejando llevar pues van a ir haciendo conexiones entonces les explicáis eso que tiene que tener su despachito que no puede dar la bueno la espalda a sus empleados pero que hay que saber pues pues no darles la espalda entonces les dibujo aquí una potente cámara y les hago como los rayitos atencionales ¿qué estamos queriendo decir con esto? ese es el fenómeno de nuestra atención la conciencia el darte cuenta la tercera ola es el darte cuenta de esto que pasa dentro de la fábrica pero desde tu posición como jefe o jefa y aquí lo enlazas o yo lo enlazo con bueno pues con la teoría budista ¿no? entonces les digo ¿cuál es el origen del sufrimiento? el deseo los apegos ¿no? las aversiones sufrimos cuando el jefe lo que está viendo en la fábrica no le mola dice uy 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 no me gusta y se va para abajo se va para abajo y mientras se va para abajo ha perdido su función como jefe de la fábrica y se fusiona con aquello que no le gusta o aquello que le gusta mucho ojo ¿no? como si algo le gusta mucho también la euforia muchas veces nos lleva también a ¿cuántas veces dentro de la euforia habéis dicho o habéis hecho cosas que luego habéis dicho bueno eso lo hice yo eso pasa también claro entonces pierde su función como jefe se coloca el mono del empleado y entonces ya no hay líder y da igual que sea agradable o desagradable ¿sí? ¿lo vemos? otra de las metáforas que utilizo y muchas veces la utilizo seguida apago la luz tengo una linternilla que se me ha olvidado traer pero bueno con la linterna del móvil si ya hemos dibujado esto yo a veces lo hago así o tengo unas láminas que pone pasado presente futuro y pone emociones y agradable y desagradable entonces a veces lo tiro en el suelo todo y con la linterna pues pues lo hago con la linterna o lo hago así con esto ¿vale? depende de mi inspiración el día como esté entonces con la linterna lo que hace es simular un poco esa cámara y les dices que lo que vamos a hacer con mindfulness es precisamente aprender a hacer esto y esto ¿vale? ¿cuándo sufrimos? cuando el jefe se va dentro de la fábrica y se fusiona que a nivel atencional sería como hacer así se queda atrapado en lo que está observando cuando no sufrimos pese a la ola que venga cuando hacemos así con nuestra atención y podemos mirar esto sigue apareciendo pero miramos desde aquí y yo sé que soy esto y no esto ¿lo veis? es abstracto pero yo creo que así se ve claro entonces estas son las metáforas que yo utilizo quien eres tú como clave ¿vale? para que empiecen a identificar que ellos no son su mundo interno que el mundo interno es importante que le podemos dar forma yo utilizo trabajo mucho con psicodrama con externalizaciones para que conozcan pongan nombres saquen fuera que es otra forma de mindfulness porque cuando estamos externalizando un síntoma es decir pues sería un monstruo eso que siento aquí lo que le estás diciendo a la persona es toma distancia de eso que te pasa y el mindfulness ¿qué hacemos? obsérvalo con distancia ¿no? o sea que al final luego todas las teorías hacen así las líneas temporales de la individuación quiero decir esto que os he dicho que cojo pasado presente y futuro y con la linterna les digo ¿qué pasa si estás así? y ellos pues dicen pues que pues que desatiendo esto lo que está pasando aquí ahora preguntas que también lanzo en todo esto les digo ¿qué es lo más presente que tienes en tu vida en este momento? y te van a hablar de esos conflictos mi hijo mi novio mi tal los estudios el máster no sé cuántos la muerte de no sé quién y le dice y ya le vas indicando le dices ¿segura? ¿seguro? sí, sí, claro es que eso es lo que más me preocupa y es una pregunta de nuevo trampa y le dices ah pues ¿quieres que te diga lo más presente que tengo yo ahora mismo? y le digo tú tú mi respiración la conversación que estamos teniendo digo porque yo y también les engancho un poco con ¿sabes cuál es el día más importante de mi vida? yo se lo digo así como con un toque juguetón tenéis que jugar tenéis que divertir en terapia porque si no se hace agotador y la persona no dura ¿no? le decís eso ¿cuál es el día más feliz de mi vida? y le dices pues este en este momento y a ver cuidado ojo le explicas dice a ver por supuesto que no va a ser el más feliz pero me intento colocar aquí ahora y cuando me doy cuenta de que esto es irrepetible que esto es lo único que me pertenece entonces lo celebro ¿no? y ya van conectando con el enfoque mindfulness la terapia basada en mindfulness tiene que tener estos pequeños componentes ¿vale? a ver bien practiquemos un poco muy bien he intentado dividir prácticas atencionales lo que se maneja en mindfulness es la atención fijaros que son es la cámara ¿vale? la cámara de la fábrica la linterna y cómo la muevo entonces parte de lo que nos va a servir es siempre utilizar la respiración ¿por qué la respiración? ¿quién me sabe contestar? para mantenernos la reacción ¿vale? ¿y por qué? la respiración y no porque se está consciente ¿sí? la rebuena la rebuena también lo tiene el cerebro cuando respiramos muy apurados es como que el cerebro entiende que tienes miedo o que estás en la lista cuando respiras más tranquilo pues estar relajado hay una parte que tiene que ver con esto con que está conectado con nuestro sistema nervioso cuando inhalamos se activa internamente el sistema nervioso simpático y cuando inhalamos el parasimpático cuando hay un equilibrio en la respiración ¿no? que de hecho ahora hay terapias que van un poquito de esto de cómo trabajamos con la respiración y los yogis perdóname pero lo saben y lo sabían desde hace bastante tiempo y por eso los pranayamas que son los ejercicios de respiración regulan el sistema nervioso o lo digo por experiencia ¿no? que son maravillosos precisamente por esto porque conecta directamente con el sistema nervioso ¿vale? eso por un lado pero otro está todo el rato ahí o sea es lo más presente que tenemos y si estamos trabajando atencionalmente para poder sostenernos en el presente para no dejarnos llevar por los fenómenos mentales que nos llevan al pasado o al futuro ¿no? nostalgia tristeza ansiedad pues entonces vamos a podríamos utilizar el corazón el corazón es más difícil de detectar ¿vale? y aparte no lo podemos regular la respiración sí entonces tiene esos componentes entonces prácticas atencionales utilizaremos pues el que hagan conteo de respiraciones ¿vale? de 1 a 10 yo a veces digo depende también del día empezar un poco poco a poco ¿vale? pues puedes empezar de 0 a 10 y de 10 a 0 a veces de 0 a 50 y de 50 a 0 y la clave es transmitirles que no es importante que lleguen a ningún sitio no logro ¿os acordáis? lo importante es que cada vez que se pierdan vuelvan a contar desde 0 porque nos estamos entrenando en soltar las expectativas en estar con lo que va surgiendo ¿no? también cuanto más desintegrados más dirección a veces yo utilizo las dos mezcladas cuenta y anota cuando inhalas entra anota cuando exhalas sale porque le estás dando como mucho marco de contención y eso es importante para que no se desintegren por dentro las prácticas de serenidad que es verdad que mindfulness nunca va a buscar que te relajes ¿vale? esto es como la parte más sectaria que si no los puretas de mindfulness me van a regañar no busca que nos relajemos pero estamos aquí para la aplicación en la clínica y en la clínica vais a tener que aprender a estabilizar a los pacientes porque si no no podéis sumergirles en su mundo interno entonces clave es igualar la respiración cuadrada igual o inhalación igual o exhalación ¿vale? o profundizar en la exhalación ¿sí? que la exhalación sea más larga que la inhalación estas dos seren a la mente ¿vale? en sí esto se desplaza un poquito del enfoque más mindfulness pero si lo hacemos con las actitudes mindfulness acepta quédate ahí pon ello que surja lo que tenga que surgir si te pierdes no pasa nada regresa ¿vale? pues nos puede ayudar a estabilizar mucho a los pacientes y luego prácticas más corporales que van un poco pues eso de observar las sensaciones incómodas y acompañar su recorrido con amabilidad y dulzura ¿practicamos? ¿sí? venga bueno da igual no apago la luz cuenquitos bueno pues yo los utilizo porque me encantan no es necesario no pongo incienso ni nada de eso ¿vale? pero aunque funciona yo recuerdo cuando empecé a ir a mi clase de yoga y la profe ponía incienso siempre y de repente un día me dio por poner incienso en mi casa y entré como en un estado de relajación y yo pero ¿qué me pasa? y ya llegué a la cuenta de que claro era condicionamiento puro me relajé ¿y algún olor que se usa o alguno especial que se usa ojalá o no yo no utilizo olores o sea podrías condicionarlos y podrías podrías utilizarlo como como en MDR ¿no? condicionar palabras o cosas yo no utilizo olores porque al final tú puedes utilizar un olor en consulta pero ¿qué le dices al paciente? cómprate este olor y ve con el olor a todo es difícil pero bueno de hecho fíjate yo siempre cuento este caso uno de los primeros casos que yo vi en el máster que venía por serotipia al borde del delirio ¿vale? y ya estaba muy bien estuvimos trabajando unos meses estaba muy bien y de repente tiene una recaída y me dice vino muy mal la pobre pero el nivel de conciencia que habíamos trabajado le pudo ayudar a darse cuenta que había recaído por un simple detalle o sea que a veces lo básico siempre tenéis que dar como la explicación más básica pero a veces no la vais a encontrar porque no se ve pero esta paciente sí y me dijo cuando estaba muy mal antes de venir yo comprobaba un suavizante con el que lavaba la ropa y el olor era determinado y cuando empecé a estar bien cambié de marca y el otro día lo vi en oferta y lo volví a comprar el de cuando estaba mal y de repente pues puso la lavadora tendió la ropa y le volvió a dar pues como la crisis de ansiedad esa es la memoria del cuerpo esa es la memoria del cuerpito por eso por eso cuando decimos pensamiento el pensamiento no siempre crea la emoción a veces es la alarma somática quien va a empezar a gritar internamente si les hemos enseñado a poder estar con las sensaciones incómodas si les hemos dado psicoeducación de cómo funciona la mente y de cómo se integra la mente que a veces van a saltar sensaciones incómodas y no va a tener ni idea de con qué tiene relación pues entonces van a poder sostenerlo y regularlo de una manera más eficaz ¿no? parece ¿si? practiquemos ¿quién ha practicado mindfulness alguna vez? bueno muy bien muy bien vale pues vamos a ello la instrucción es sencilla muy fácil descruzamos las piernas nos asentamos en la silla podemos decirles que si practican en silla que apoyen muy bien la parte del cosis hacia atrás ¿vale? y que la espalda quede recta esto depende porque si viene una persona con dolores de espalda pues le pedís que apoyen la espalda o sea ser flexibles nosotros tenemos que ser todos los flexibles que podamos pero en cierto modo si lo que queremos trabajar es presencia y presente y queremos poder desarrollar una actitud compasiva y amable con la incomodidad pues la espalda está recta sin apoyo ¿si? porque nos va a facilitar de hecho además lo vais a ver muy claramente cuando el paciente está en meditación y se despista lo que hace es generalmente esto se básicamente se duerme ¿vale? entonces cerramos los ojos eso es nos damos un segundito para poder ir llevando nuestra atención hacia adentro para conectar con el lugar que ocupa nuestro cuerpo en el espacio con el sonido de la sala y nos permitimos soltar la expectativa no tienes que encontrar nada no tienes que pasar nada no tienes que buscar ningún estado en particular y echamos un vistazo a ver cómo está tu cuerpo en este momento tu cuerpo como conjunto un cuerpo que se sostiene por la silla podemos echar un vistazo a ver cómo está tu mundo mental cómo están los pensamientos que van y que vienen recordándote que tú eres el espectador la espectadora y que puedes tomar buena nota de los pensamientos que van apareciendo con curiosidad anda pensando en la cena o pensando en los deberes que tengo que hacer o pensando en mi amiga sea lo que sea anotamos con brevedad y nos damos cuenta de que eso son pensamientos pensamientos y que tú eres quien observa tú eres el jefe la jefa de la fábrica que en su despacho se da cuenta de lo que aparece en la fábrica mantenemos una atención abierta a nuestro mundo de pensamientos y nos damos cuenta cómo nacen y cómo mueren cómo aparecen y cómo desaparecen y a veces por querer mirar los pensamientos lo que pasa es que no pensamos así de caprichosas la mente pero si te esperas un segundito como gatos asustados al tiempo comienzan a aflorar a la forma se sienta para la mente llorando se está llorando lorando ¿Qué le pasa a tu mente, a tu cuerpo cuando no hay instrucción? ¿Puedes seguir permaneciendo, observando los pensamientos que van y que vienen, dándote cuenta de que aparecen, de que desaparecen, de que son pensamientos? ¿O por el contrario, alguna emoción o algún pensamiento te atrapa? ¿No pasa absolutamente nada si esto es así, si te pierdes, si te das cuenta de que estás pensando sin ser consciente de que estás pensando? Con suavidad, poco a poco, sin presionar nada de lo de dentro ni de lo de fuera, vas a ir al encuentro con tu respiración. Ahora estrechas tu foco de atención y observas dónde notas tú, con más evidencia, la respiración. Hay personas que la notan con más nitidez en las fosas masales, otras personas que la notan más en la garganta, otras en el pecho y hay quien lo nota más en el abdomen, en el vientre y nos subimos a la ola respiratoria, a cómo cambian, momento a momento, las sensaciones de nuestra respiración. Desarrollando esa mente de principiante, esa curiosidad genuina por cada una de tus inhalaciones y cada una de tus exhalaciones. Y quizá te pueda servir para no perderte tanto, establecer una serie de conteo, de tal manera que contemos de 0 a 10 y de 10 a 0. Inhalas, anotas mentalmente entra, exhalas, anotas mentalmente sale y cuentas una respiración. Entra cuando el aire entra, sale cuando el aire sale y anotas dos respiraciones y así a tu ritmo. Y lo único que te pido es que cuando te des cuenta de que ya no estás en el conteo o que no sabes muy bien dónde te pilla o que de repente estás en otra cosa que te aseguro que va a pasar, vuelves al conteo con amabilidad, con dulzura, sin regañarte, sin juicio, vuelves a 0. Gracias. 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 Nuestra intención está en el conteo, en el entra y en el sale, en percibir las sensaciones de cada una de nuestras respiraciones en continuo cambio. Y todo aquello que aparezca y se coloque como protagonista y nos distraiga, pensamientos, sonidos, sensaciones incómodas, no ejercemos sobre nada de esas cosas o fenómenos una lucha, sino que nos damos cuenta, los permitimos y reorientamos una y mil veces la atención hacia el conteo. Todo lo suave y dulce que puedas. En cierto modo es como educar a un cachorrito, a un cachorrito perro, que es, bueno, pues por su juventud está totalmente hiperactivo y va y viene y va y viene. Y de alguna manera le decimos, ven aquí, con amabilidad, con ternura casi. Nuestra mente es igual que ese cachorrito, le tenemos que enseñar a volver. Con suavidad, con lentitud, soltamos el conteo, regresamos de nuevo a sentir nuestro cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo en su conjunto, el peso del cuerpo sobre la silla, los sonidos, los sonidos de la sala, pero también los sonidos que nos llegan desde lejos, la temperatura. Y poco a poco, toma conciencia de tu cuerpo y del movimiento que te invito a ir imprimiendo en tus dedos, en tu cabeza, en tu espalda. Y con lentitud, poco a poco vas moviéndote, vas notando ese movimiento en tu cuerpo, sin abrir todavía los ojos. Vas conectándote un poquito a los sonidos, desde ahí te detienes otra vez. Y vas a escuchar el sonido del cuenco tibetano, que va a poner fin a la práctica. Lo escucharás sonar tres veces. Inhala y exhala, conéctate con tu respiración. Inhala y exhala, conéctate con tu respiración. Y ahora sí, poco a poco, puedes ir abriendo los ojos, saliendo de la práctica. ¿Cómo ha ido? ¿Sueño? ¿Sueño? Sí, ¿verdad? A veces esto lo vais a encontrar mucho. Los pacientes os van... Vais a tener dos tipos de pacientes. Bueno, eso es reducir mucho, pero sí, vale. Reduciendo mucho, os vais a encontrar con pacientes que cuando le deis la herramienta, se van a relajar tanto, 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 que entren como en sueño. Básicamente se van a dormir. Hay una práctica que se llama exploración corporal, que se hace incluso tumbados, que hay ahí un concierto de ronquidos impresionante. Y esto tiene que ver con que nuestro sistema nervioso tiene muy poca experiencia en sentirse en paz, pero consciente. Entonces, en el momento, es muy delgada la línea en la que alguien puede estar a gustito, pero consciente. Y es una pena. Y eso tenemos que trabajarlo. Les tenemos que decir que no, que la idea no es que se duerman. La idea es que puedan estar a gustito, pero despiertos. Lo llaman la práctica del despertar, no porque nos durmamos cuando practicamos, ¿vale? O sea, que eso es verdad que cuando conectamos, a ver, también puede ser que hemos tenido un día largo, nos hemos levantado temprano, son casi las ocho, bueno, pues hay sueño, ¿no? Conectas un poquito y te relajas, ¿vale? Pero esto lo tenéis que tener claro como psicólogos, que muchos de vuestros pacientes, la línea va a ser muy delgada y lo que les tenemos que enseñar es a poder estar tranquilos y en paz, pero despiertos. Y luego van a estar los que se van a agobiar muchísimo. Pero incluso si os preguntase y fuese uno por uno, habrá personas que se hayan relajado, que hayan estado muy a gustito y otros que digan, madre mía, estaba deseando que acabase esta tortura. Estoy segurísima, ¿no? La primera vez que yo medité en mi país, pues sí, se me invitó una compañera, una colega y todo, 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 absolutamente todo era molesto. Todo. Desde el momento de cerrar los ojos, todo molestaba. Era la posición, la silla, la gente, la respiración. Si alguien respiraba alrededor mío, si pasaba una mosca, la brisa que pasa, todo, absolutamente todo me molestaba, así el cabello se me movió. Todo. Lo que deseaba era que se acabase, por favor, esto, ya irme. Y fue como, no me vuelvas a invitar más nunca en tu vida. ¿Soy tu amiga o tu peor enemiga? Para mí fue la primera vez, fue horrible. Hasta que llegué a un punto que dije, en mi vida que dije, mi cuerpo me está pidiendo conexión. Y fui y dije, bueno, a ver si no me vuelve a pasar lo mismo. Y en esa siguiente vez fue aprendiendo, aprendiendo. Y ya luego, también un punto en donde, ah, ya hay frío. Vale. Ah, ya hay calor. Vale. Ah, pero ya como que lo veo, lo entiendo. Y es como, bueno, ya. Es que no va a hacer nada con el frío. ¿Qué estás haciendo? Que estás, ah, ya hay frío, ya hay calor. Estás, de alguna manera lo pillas. Es jugar al pilla, pilla. Sí, cada vez que me edito lo que intento es como hacer conexión. Porque me di cuenta que yo, y porque me da cuenta también a mucha gente a mi alrededor, la gente no suele tener conexión. Ni con uno mismo, ni con lo que hay alrededor. Dame, dame, edito. Entonces, eso lo intento hacer. O sea, cada vez que me edito, intento es identificar ese tipo de cosas internamente y a mi alrededor. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo te diste cuenta que alguien necesitaba en el metro una silla? Porque estaba pendiente de mi alrededor. No estoy buscando, alguien se quiere sentar, alguien mayor por aquí, pero estoy intentando estar un poco más antes. Está hablando de esto. Os dais cuenta que ha habido una parte de la práctica donde yo os he invitado a que observaseis los movimientos de vuestros pensamientos. Date cuenta que aparecen, que desaparecen. Ahí tenéis el foco abierto. Y luego os he dicho, iros a la respiración. Y ahí teníais el foco centrado. Y esto es lo que les tenéis que enseñar. A abrirlo y a cerrarlo. Eso es lo que da tan de moda que está la palabra empoderamiento. Pues eso empodera internamente. Cuando yo puedo hacer así y observar lo que sucede dentro, eso sería como el abanico del cielo de mi mente. ¿Qué pasa por ahí? Y si estoy en el metro, pues sería, ¿qué pasa en el vagón? Y tener como una mirada abierta. ¿O qué pasa en la clase? No, y me he dado cuenta que la gente no lo sabe. Y mi hermana que es médico, mi hermana me dice a veces que el paciente dice, ¿pero qué tú dices? ¿Qué tienes? Y lo que te dices, ¿duele? ¿Dónde duele? ¿Qué se siente? ¿No habéis visto la imagen esa que corre por Facebook? Que es buenísima, que sale como un gato. Y el meme pone, el psicólogo, ¿cómo estás? Bien. Y le pregunta al psicólogo, ¿y qué es bien para ti? Y hace todo. Ni idea de lo que es bien. Dejadme que os ponga un vídeo en referencia un poco a esto que estamos diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué habéis visto aquí? Mindfulness puro, ¿no? ¿Qué son las moscas? ¿Qué representan las moscas? ¿Cuándo fue la última vez que practicaste el programa? ¿Cuándo fue la última vez que preparaste algo? Ya sea la racista que te guíe. ¿Qué son las moscas? ¿O el vecino del quinto dando guerra? O sea, quiero decir, las moscas es todo aquello, una propia mosca. ¿No os habéis peleado alguna vez con un mosquito o una mosca? Claro, representan nuestro mundo interno, pero también las cosas que nos sacan de quicio de lo que pasa afuera. O sea, y esto de vídeo pues se lo ponéis a los pacientes y lo veis con ellos y les va a ayudar a entender. ¿Qué pasa con las moscas cuando nos obsesionamos con querer eliminarlas? Se multiplican, crecen, ¿no? Porque además en ACT, en terapia de aceptación y compromiso, se utiliza mucho la metáfora del jardín, ¿no? Y se utiliza la metáfora de tu vida. En tu vida tienes plantas muy valiosas, pero a veces aparece la mala hierba. Si te obsesionas con la mala hierba, descuidas las otras plantas. Y entonces un día te plantas con X edad y dices, mierda, ¿qué he hecho con mi vida? Pues mira, quitar mala hierba. Entonces, lo he resumido mucho. Es una metáfora que también se cuenta con mucho cariñito y muy despacito, ¿vale? Sí, a veces soy un poquito bruta. Entonces, se lo explicas un poquito así y de alguna manera lo que le estás diciendo es la mosca sigue ahí, porque a mí me gusta mucho el vídeo, porque al final hace así, ¿no? Con la mosca y dice, pues aquí sigues. Pero lo que ha cambiado es el cómo se relaciona él con la mosca, ¿sí? Y eso es lo que consigue Mindfulness, que nos relacionemos de manera diferente con lo que hay fuera, pero también con lo que hay dentro, ¿sí? Prácticas de serenidad, ¿vale? Y prácticas corporales. Vamos un poco a las corporales, que me parece que, bueno, igualar inhalación y exhalación y hacer la exhalación más larga es como lo más, es simplemente dar la instrucción y que os acompañen un poquito. Lo haremos, pero esto a mí me parece como lo más interesante dentro de la práctica de un psicólogo y que tenemos muy poco, lo hacemos muy poco y tiene que ver con utilizar el cuerpo dentro de la terapia. Si no utilizamos el cuerpo, bajo mi punto de vista, nos quedamos bastante cojos, porque ¿dónde viven las emociones? ¿En tu zapato? No, viven en nuestro cuerpito. Entonces tenemos que aprender a trabajar con él. De tal manera que una práctica Mindfulness sería, bueno, pues algo así como hoy mismo, ¿no? He visto una paciente y ella siempre, bueno, se aqueja de que vive con ansiedad, una ansiedad continua y una sensación de vacío interna, pues con la que nunca cambia. La narrativa que trae es, esto siempre es así, desde que me levanto hasta que me acuesto. Como psicólogos, ¿qué tenéis que sospechar? Vale, que viene distorsionada, catastrófica, que viene fusionada con lo que le pasa, ¿no? Entonces, eso tú lo sospechas y le tienes que enseñar a darse cuenta, pero como psicólogos muchas veces noveles, coges y dices, eso no es así, eso no es así, no, no puede ser. Y ella te dice, pues sí, pues tal, y tú, no, no, porque estás distorsionada. Sí, sí, estás muy distorsionada. Vale, no, no funciona así la terapia y no puede funcionar así. Entonces, un poquito le dices, ah, sí, pues ojo, pues tiene que ser, a ver, que a veces la curiosidad la estoy un poquito haciendo grande, pero le dices, ah, sí, de verdad. Digo, ojo, pues yo tengo, a mí me serviría mucho que pudiésemos juntas darnos cuenta de cómo es esta sensación que me describes, de que pudiésemos acercarnos a ella y ver esto que me estás contando, porque si tú sufres, para mí es importante, es tu sufrimiento y quiero descubrirlo juntas, ¿vale? Hablas un poco de yo te acompaño. Entonces le dices, bueno, pues vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Y lo que te pido simplemente es que vamos a hacerlo, imaginaros, ¿vale? A lo mejor no os tenéis que imaginar, a lo mejor simplemente tenéis que conectar con algo que tengáis dentro, ¿vale? Si no, si estáis a gustito, en paz y en comunión con la vida, pues os lo imagináis. Si tenéis alguna sensación incómoda en el cuerpo, ir a esa sensación incómoda, ¿vale? Entonces cerramos los ojos, eso es. Quiero decir que todos conectemos con el hambre, ¿verdad? Bueno, pues con el hambre, con el hambre, efectivamente. Vale, llevamos un poquito los ojos cerrados y llevamos la atención al cuerpito. Y lo que le pedimos simplemente es, ojo, me interesa mucho esa sensación, cerramos los ojos para profundizar un poco más y vamos a dirigirnos a la sensación incómoda, en este caso de esta chiquita, pues era una sensación de ansiedad colocada en el pecho, como un ardor, me decía, un quemazón, ¿vale? Y una sensación de evasión en la boca del estómago. Entonces le indico que mire a ver si puede llevar su atención, una atención de la forma más amable que pueda, a esas zonas del cuerpo. Y que conecte con lo que va cambiando, si se mueve, si no, si permanece estático. Y a veces cuando digo amable, le doy como una explicación, le digo, tú imagina que esa parte que tienes o sientes incómoda es como un bebé que llora. Es un bebé desprotegido, que necesita mimos y cuidados. Y lo que te pido es que te arrimes, que te acerques a esa parte con esa dulzura que se acercaría a una mamá a consolar a ese bebé. Y cuando estés ahí, simplemente nota cómo es la sensación. Cómo cambia cuando inhalas y si algo cambia cuando exhalas. Qué textura tiene la sensación. Si es pesada o ligera. Si está localizada en distintos puntos o se concentra en uno pequeño. Momento a momento. Monitorizando, investigando. E intenta no criticar eso que te estás encontrando. Intenta simplemente estar con lo que descubres. Respirándolo, te das cuenta de lo que hay cuando inhalas. Y te das cuenta de lo que hay cuando exhalas. Y recuerda que no estamos buscando que desaparezca la sensación o que te relajes. Para nada. Estamos buscando que puedas investigar qué es lo que pasa dentro de ti. Y si te despistas, no tienes más que volver a esa sensación que has elegido. Volver a notar los límites de la sensación. Incluso a lo mejor te puede servir ponerle un color. ¿Qué color elegirías? Para darle a esa sensación que se coloca en tu cuerpo. Y ahora te pido que lleves una mano hacia esa sensación incómoda. Que la coloques suavemente, sin presión. Pero que notes de manera nítida el contacto. Y que puedas observar si algo cambia. Estás intentando recoger, sostener tu sensación. Hacerte cargo de ella. Sea cual sea la sensación que hay aquí y ahora. La estás respirando y sosteniendo. Y con suavidad, poquito a poco, muy lentamente, puedes llevar la mano de nuevo a la pierna. Puedes volver al contacto con la sala. Con los sonidos. Con el cuerpo en todo su conjunto. Y poquito a poco, moviendo los dedos, las manos, los pies. Estirándote si lo necesitas. Quizá dándote un poquito de movimiento. E incluso notando cómo le sienta el movimiento a esa parte de tu cuerpo. A la sensación, al color. Y poquito a poco, abriendo los ojos, saliendo del ejercicio. Menos sueño, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál era la intención de este ejercicio? Conectarte con el malestar. Conectarte con el malestar. Conectarte con el malestar, pero ¿de qué manera? Pensar siempre que lo importante no es qué, sino cómo. Entonces... Complicarlo, saber qué realmente te hace sentir, más o menos en qué parte del cuerpo te hace sentirlo. Y ahí, a medida de eso, poder trabajar esa parte del cuerpo. El color que se utilizó, es lo mismo que utilizar un negro, que ser un morado. De repente, poco a poco trabajarlo. Eso no sería relevante. Fíjate, el color que elige no es tanto lo importante, sino que le deis todas las... De alguna manera, todas las claves para que pueda hacerse cargo de lo que está pasando dentro. Parte de la terapia es que los pacientes sepan que le están pasando cosas. Volvemos a lo que os decía antes. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y qué es bien para ti? Cara de susto. ¿Y qué es mal para ti? Cara de susto. Es que no tienen ni idea porque llevan media vida huyendo de lo que sienten. Entonces, este ejercicio, nos vamos con las actitudes mindfulness a que puedan estar con aquello que les aterra. Todo eso está muy bien. Identificar, estar con... Pero de una manera determinada, que es una forma curiosa, mira a ver si se mueve, mira a ver si se desplaza, mira a ver de qué textura está hecho, si pesa, si no. Podríamos decirle, es fría la sensación o es caliente. ¿Pero contestan cuando les contestan? No. Tú les indicas, es verdad que algunos te van a contestar y tú les dices, no hace falta que me contestes, porque cuando acabas la práctica siempre tiene que haber una parte de indagación. Entonces, abren los ojos y les dices, ¿qué tal? ¿De qué te has dado cuenta? ¿No? Y entonces ahí tú ya puedes indagar, ¿y qué sentías? ¿Y cómo es la sensación? ¿Y qué color? ¿Y qué tal? Bueno, generalmente, no me he encontrado nunca en la experiencia que tengo nadie que me diga, no se ha movido, ha permanecido siempre con la misma intensidad, esto es una angustia. No. Te van a decir, ah, pues me he dado cuenta que se movía un poquito. Esta mañana mismo, ¿no? Cuando estaba en caso de este ejemplo que he puesto de la paciente, pues me decía, he notado que la sensación de vacío subía hasta la garganta. Era un ejercicio un poco más largo de lo que hemos hecho aquí. Subía. Luego ha bajado. Y por último, la última fase se ha ido disipando poco a poco por aquí. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Qué se lleva la paciente? Venía con el relato y la narrativa de, es que siempre tengo esto tuya, pillas, que eso está distorsionado, pero no entras en lucha con ella. Se lo enseñas. Le tienes que enseñar sin confrontar. Entonces tú coges y le dices, vale, y entonces ya ella, últimos 15 minutos de sesión, acaba la sesión y ella te está diciendo que la sensación no siempre estaba igual. Claro, que es verdad que se ha disipado, que al principio ha crecido, ¿no? Pero que luego se ha disipado y le estás enseñando algo importantísimo con eso. Pero para mí lo más importante de la terapia, de hecho. Bueno, esta es una frase que yo siempre digo, ¿no? Que enterrarse cada día en el manto de la conciencia es el mejor remedio para permanecer vivos. Y es verdad que cuando uno practica mindfulness, pues nos sentimos más vivos que nunca, a pesar de que también aparece lo que siempre digo, la maldición de la conciencia. Cada día eres más consciente de más cosas y vas diciendo, mierda, con lo fácil que era llegar a los cursos y que me diese igual coger una botella de plástico. Y ahora la maldición de la conciencia, voy con mi botella de agua por todos lados y hago polvo la espalda. Que vas cogiendo conciencia sobre cosas, cada vez más cosas. Y es verdad que vas haciendo cambios en tu vida que cuestan, pero que los eliges. Bueno, estos son los vídeos. Y llegamos un poquito a la parte de encarnar una actitud mindfulness. ¿Vale? Esto es importantísimo. Que os estoy... Todas las claves que intento daros en la sesión clínica van un poco de eso. De no confrontéis, ayudad un poco a indagar qué pasa dentro. Y para eso, sois vosotros los que tenéis que haber previamente indagado en vosotros mismos. Porque si no tenéis la experiencia de que vuestras emociones se mueven y que podéis estar con ellas para arriba y para abajo, para abajo y para arriba, y aquí y allá, no podéis enseñar a un paciente. Ese es mi punto de vista, a que se mueva con su mundo emocional. Mindfulness es algo que se enseña casi por transmisión, por lo que tu cuerpo dice, por lo que tu actitud dice. Encarnar mindfulness, que dicen los expertos en los yogui, esa actitud que tú la tienes que llevar puesta. Por eso es importante que, a ver, que teóricamente al final vais a trabajar con ello. Pero fijaros la diferencia entre quedaros en lo narrativo, que es, no, distorsionado, distorsiones cognitivas, es que lo que te pasa es patatín, patatán, que ahí en qué nivel estáis todo el rato. Estáis en un nivel, pues muy lingüístico, pero que no está ayudando al paciente a integrar la parte más emocional. Sin embargo, cuando les lleváis al cuerpo, sí que le estáis permitiendo que haya un insight, que haya un insight donde aparezca ese aprendizaje. Entonces encontraríamos, es la terapia de bajar para enseñar a subir. Vosotros tenéis que bajar al fondo de vuestras sensaciones y saber qué es estar con vuestro cuerpo para poder enseñar a los pacientes que es eso de subir a través de su conciencia. Y subir para poder contemplar. Y se utiliza mucho en Mindfulness la metáfora de la montaña. Es que hay que tomar perspectiva. ¿Cuántas veces les decimos a los pacientes, y esto te ayuda a tomar perspectiva? ¿Y por qué tomas perspectiva? Porque lo estás mirando con distancia, porque de alguna forma te has recolocado. No estás fusionado. Entonces, ellos parten. Van a partir de, en la vida hay cosas desagradables que me están quitando la vida, y hay cosas agradables que quiero. Y estamos otra vez, ¿dónde? Apegos a versiones. ¿No? Entonces, estamos otra vez en la fusión con lo que no quiero, me genera un malestar, y deseo fusionarme con que todo vaya bien, que todo esté bien. Les enseñamos Mindfulness, ¿vale? Las actitudes Mindfulness que tienen que ver con práctica, práctica, práctica. Y aquí entra el, esto no es magia. Y esto lo tienen que transmitir también, que ahora hay una corriente que es como, te vienen a consulta casi sintiendo que Mindfulness es un milagro. Sí, sí. En plan, no, no, es que me han hablado súper bien, y esto va a solucionar mis problemas. Y además te vienen con un montón de mitos, tipo, no, no, esto es para parar la mente. Cuando es todo lo contrario, es aprender a estar con la mente. Y la mente, insisto, está todo el rato moviéndose. Entonces, les quitas un poquito esos mitos, un poco así hablándolo. Pero, les dices que no es un milagro y que cuanto más practiquen, más beneficio van a obtener. Y de alguna manera, practicando y practicando, llegan a un insight. ¿Cuál es el insight en esto? Pues que la vida es una montaña rusa. Que la vida es un sube y baja constante. Un ciclo de días y de noches. De inviernos y de veranos. De soles y de lunas. De alegrías y tristezas. De ansiedades y tranquilidad. Y van conectando un poquito con esto. De tal manera que se dejan, empiezan a dejar de asustarse cuando aparece lo desagradable. Vuelven a la rueda y se encuentran con lo desagradable. Pero ya están con ello. Hoy me decía un chiquito también. Otro día me encontraba muy mal. No sé por qué. Pues como que se empezó a encontrar muy mal, muy mal, muy mal. Y yo, ¿qué hiciste con ese malestar? Y me dijo, pues me llevé una mano ahí a donde sentía el agobio. Me recogí un poquito en posición así, en posición fetal, ojo, ¿no? Que es un poco regresivo eso, pero está muy bien. Y entonces me cuide. Y entonces sentí que me estaba cuidando. ¿Por qué llevamos la mano al malestar? ¿Qué es lo que nos ha hecho que vosotros estéis aquí sentados? Que vuestra madre y vuestro padre un día nacisteis y os cogieron y os balancearon y os cuidaron desde la piel. O sea, ¿conocéis esa investigación del orfanato que tiene más años que Matusalén? Y también poco ética, pero bueno, para la época pues era lo que era. Que hicieron como un grupo de bebés y de niños. A un grupo les daban el alimento, les limpiaban la caca y simplemente hacían eso. Y a otros pues les balanceaban, les mimaban, les cuidaban. ¿Cuáles creéis que fueron los resultados de la investigación? Efectivamente, que se murieron. Los que solamente eran alimentados y limpiados se murieron. Porque para que vosotros podáis estar aquí, para que vuestro cerebro haya podido crecer y vuestro sistema nervioso se haya podido desarrollar, ha necesitado esa mano. Y cuando les enseñamos a los pacientes a acercarse desde ahí, les estáis llevando a la función de protección, de cuidado de adulto que se hace cargo de su parte infantil y niña. ¿Lo veis? Y al principio, pues una mano no va a hacer nada. Porque diréis, si una mano va a solucionar. No, es el significado que van otorgando a la mano. Porque igual que podemos decir, sí, claro, el balanceo de una madre y el tono con que la madre le dice al niño, ay, mi niño guapo, no hace nada. Pues es que te salva. Pues es que es lo que permite que tu cuerpo y tu mente se vaya desarrollando. ¿Sí? Entonces, esa manita, esa actitud que hemos hecho en el ejercicio, conecta más con una actitud compasiva, que es la última parte de mindfulness. Al final es, relacionate contigo mismo de una manera amable, dulce, suave. Y yo creo que ya, bueno, el proceso, tal como yo lo veo, es practica tú, experimenta tú la herramienta y luego lo transmites. O sea, no hay otro. Entonces, ¿qué tendríais que hacer con esto? Practicar, ¿no? Practicar. Eso es, practicar, practicar y practicar. Y ahora, además, tenéis un montón de opciones. Tenéis un montón de opciones. Yo lo que tengo es en Vimeo un montón de audios, bueno, un montón, tampoco hay muchos, que les ayuda a los pacientes, pues les digo, pues métete aquí. Algunos, tengo otros que les mando al mail, ¿vale? Y entonces, pues el primero es fundamentos de atención plena. Se lo ponen y es como psicoeducación. Y los segundos, pues, bueno, pues son para practicar un poquito cositas básicas. ¿Y app que podéis tener? A mí la que más me gusta de esta es en Calma del Quirófano. Es una aplicación que se desarrolló en un hospital para la gente que tiene miedo a pasar por una intervención quirúrgica que es gratuita y que lleva dos programas, uno corto y otro largo, de entrenamiento mindfulness, ¿vale? Y a mí, vamos, me gusta mucho. O sea, que esa tenéis que practicarla, ¿vale? Y echar un vistazo a las otras. La verdad es que yo no las he manejado mucho, pero bueno, sé que me las han recomendado y me las ha recomendado gente de la que me fío, entonces, bueno, pero en Calma del Quirófano sí que la he probado y funciona muy bien. A ver, ¿tenemos tiempo de...? Bueno, no tenemos tiempo. Vale, rogos y preguntas. Esto es todo, lo que me ha dado tiempo. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclases, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.